Este domingo en Bendita TV Atento Oh no Disculpas, el Instituto Uruguayo de Meteorología Lo que el viento nos dejó Y se siente el frío, hoy ¿Ah? Recibimos a Marito Padrón Este domingo voy a estar en Bendita TV Gonzalo Delgado Estás en el horno Y Manuela Da Silveira Me tiene como bastante apasionada Pero en la despedida del Tony Pacheco Descontrol remoto ¿Cómo anda Graciela Rodríguez? Ese es guarango El... No se pierda un ano invernícica No se pierda una Janina Silva corriendo, por ejemplo Y la party band en vivo Bendita TV 11 temporadas en el 10 Es el canal uruguayo La buru 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 Todos los días no se pierda mucha